Un ratito de prensa, por favor. 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 En este momento, Pablo Abrao, secretario ejecutivo, está inspeccionando el lugar donde han fallecido varias personas. Y están, junto a varios delegados, revisando los puntos donde están varios impactos de armas de fuego. Justicia, 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 justicia. Se están retirando en este momento la delegación del CIDH, van a ir a un hospital, donde van a terminar la inspección. Andrónico, Andrónico, ¿dónde va a ser? Dirigente Andrónico Rodríguez, está también en la zona, pero no ha querido dar declaraciones, van a continuar la inspección de la zona en el puente Guayani. Justicia, 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 justicia. No, Andrónico va a hablar, dice. ¿El defensor del pueblo dónde está? Está con el de la CIDH. Andrónico. Justicia, 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 justicia. Justicia, 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 justicia. En este momento se está retirando la CIDH Tenía que hablar el dirigente Andrónico Rodríguez De las seis federaciones Sin embargo, señalado que por favor Se está moviendo Y van a dar Las declaraciones En otro lugar Seguimos Hay por un mil cientos de personas En este punto Que están, en realidad varios días ya Cochabamba Exigiendo justicia por los muertos El 15 de noviembre Va a dar declaraciones Andrónico Por favor, por favor No sean bajos Por favor, por favor Por la autorización del gobierno A los militares y policías Entonces, agradecemos A la Defensoría del Pueblo De Guatán, el Rochabamba De la Unión Nacional Esperemos que esto Esta verdad pueda salir A nivel internacional Y denunciamos Definitivamente Están montando Algunos dirigentes Poniendo Dinamitas Cartuchos Granadas Están prácticamente Deteniendo Inventando Pruebas Y delitos Andrónico ¿Se mantienen las medidas De presión en estos momentos? Sí, por el momento Sí, por supuesto Vamos a evaluar mañana El ampliado De las seis federaciones En coordinación Con otras organizaciones A nivel nacional En qué momento Levantamos las medidas Vamos a determinar mañana ¿Se habla de su candidatura Andrónico? No está nada definido No está nada definido Eso se verá En posteriores En uniones Y ampliados Para la dirección Nacional Gracias Andrónico Se está retirando De este momento Sin destino Hay algunas personas Que ya molestan De esa manera Se ha retirado Nosotros terminamos Con la transmisión Vamos a seguir Después Si hay alguna Nueva convocatoria